Evangelio de Jesucristo Juan, capítulo 20, versos 1 al 18 La resurrección y Jesús se aparece a María Magdalena El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que estaba a la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. María Magdalena se quedó afuera, junto al sepulcro llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Entonces, los ángeles le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el que cuidaba del huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que vaya yo a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos, que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue, y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él había dicho. María Magdalena fue testigo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La piedra de la entrada de la tumba había sido quitada, lo que permitió que entraran y vieran que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Pedro y Juan se sorprendieron de que Jesús no estuviera en la tumba. Cuando Juan vio los lienzos que parecían un capullo vacío, del cual Jesús emergió, creyó que el Señor había resucitado. Jesús antes de morir había profetizado su resurrección, y sus discípulos no creyeron hasta que visitaron la tumba vacía, y recordaron sus palabras. Los discípulos presenciaron a un Cristo vivo, y se llenaron de mucha fe. Predicaron a todas las naciones el poder de Dios, sin importar las consecuencias. El sudario con la forma de la cabeza estaba enrollado aparte. La piedra estaba a una distancia muy larga de los lienzos, que habían envuelto el cuerpo del Señor. No era posible que se robaran el cuerpo del Señor, y dejar los lienzos como si estos estuvieran todavía envueltos. Todo esto evidenciaba que Jesús había resucitado, y que verdaderamente era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. Él dijo que resucitaría. Por tanto, debemos estar convencidos que cumplirá todas sus promesas. La resurrección de Jesús es el hecho más hermoso en la historia de la humanidad. Jesús murió por el pecado de los hombres y resucitó en poder y gloria, para gobernar a su iglesia para siempre. El poder de Dios crea y prepara vidas para la segunda venida de Cristo. También da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. Nos ayuda a encontrar significado aún en medio de las más grandes tragedias. No importa lo que nos suceda, a medida que caminamos con el Señor, la resurrección nos da esperanza de un mejor mañana. María Magdalena fue una de las primeras seguidoras de Jesús. Una mujer que viajó con Jesús y contribuyó a las necesidades del grupo. Y fue a ungir el cuerpo del Señor la mañana del domingo. Presenció la crucifixión y fue a ungir el cuerpo del Señor la mañana del domingo cuando descubrió la tumba vacía. Y fue la primera en ver al Señor resucitado. María es un ejemplo de corazón agradecido por la obra de liberación que Jesús hizo en su vida. María lloraba conmovida por la ausencia de Jesús en el sepulcro. Nunca esperó una resurrección corporal. Y para ella conocer dónde se encontraba el cuerpo de Cristo le llenaba de consuelo. Su desespero la llevó a confundir a Jesús con un hortelano, quien era la persona encargada de cuidar y cultivar las huertas. Cuando Jesús la llamó por su nombre de inmediato lo reconoció y su corazón se llenó de regocijo al ver a Jesús tan cerca de ella. María no tuvo un encuentro con Jesús resucitado hasta que encontró la tumba vacía. Desde ese entonces tenía una misión importante que cumplir. Reaccionó con alegría y obediencia ante la petición de Jesús y fue a darles las buenas nuevas a los discípulos. Jesús ya no estaría en cuerpo físico junto a sus discípulos, amigos y familia. Pero sí en espíritu. Su misión en la tierra había terminado, pero empezaba una nueva en el cielo. Dejó su cuerpo mortal por uno inmortal, para habitar a la diestra del Padre y prepararnos moradas eternas junto a nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, para tener un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo debemos reconocer que Él resucitó de entre los muertos y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor y Dios nuestro, es hermosa tu palabra. En ella siempre nos edificas. Hoy nos das señales tan claras de tu resurrección. Tus discípulos Simón, Pedro y Juan fueron testigos de que tu tumba quedó vacía. De la misma manera, tu sierva María Magdalena te pudo mirar, ella pudo verte resucitado. Hoy, nosotros afirmamos nuestra fe en esta promesa, en que tú fuiste el primero en levantarte de los muertos. Al resucitar, has levantado nuestras vidas. Has hecho, Señor, que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la salvación, de la vida eterna que nos prometes cuando creemos en ti. Hoy, oro por mis hermanos y hermanas, para que todos nosotros podamos ser bendecidos en ti. Haz que tu bendición nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén. Amén.